Y baile este homenaje para la capital citrícola del Ecuador, Paloma Lindo ¡Ricky Santana! Hoy quiero cantarle a mi pueblo, quiero agradecerle a mi gente Hoy quiero cantarle a Caluna, a mi pueblito donde nací Hoy quiero cantarle a Caluna, a mi pueblito donde nací Tierra de gente trabajadora, como Caluma no hay nada igual Y por sus fiestas, sus carnavales, que Bolívar con tradición Caluma tierra de la naranja, pedacito listo de mi ecuador Caluma tierra de la naranja, capital citrícola del Ecuador ¡Ricky Santana! Y sus mujeres con sus encantos, que no se embriagan con emoción Porque ellas tienen toda la magia, toda la sol de mi inspiración Es Caluma, semillero de cantantes, que han dejado bien en alto a mi ecuador Por su clima, sus valles, sus cascadas, de Caluma más me enamoro yo Y sus mujeres con sus encantos, que no se embriagan con emoción Porque ellas tienen toda la magia, toda la sol de mi inspiración Es Caluma, semillero de cantantes, que han dejado bien en alto a mi ecuador Por su clima, sus valles, sus cascadas, a Caluma siempre regreso yo Caluma, tierra de mujeres bonitas, y gente trabajadora Y por eso te dedico esta canción En ella entrego alma, vida y corazón Y por eso yo te canto esta canción Algo más lindo que es mi corazón